oigan hermanitas bueno pues ahora vamos a hablar más vamos a hablar nada más ni nada menos que de Livia Brito esta mujer que el día de hoy se acuerdan que se los contamos desde la semana pasada que el día de hoy tenía que presentarse en el reclusorio sur el que está por los rumbos de Xochimilco aquí en la ciudad de México tenía que presentarse nada más ni nada menos que a este pues a la audiencia respecto a la falsedad en declaraciones que dio ella y que dio su exnovio Mariano o quién sabe qué Martínez bueno pues ahí llegamos tempranito Filip hasta el reclusorio eh ¿Quién crees que llegó bien puntual? Ernesto Ernesto Cepeda que vino desde Cancún hermanas para estar presente ahí vino desde Cancún bueno pues ahí llegó el puntual ah pues Livia y el novio no llegaron ni se hicieron presentes ni bueno ni quién se acuerda de hechos no ellos para qué iban ¿Verdad? Vamos a ver ¿Qué fue lo que dijo Ernesto? Eh han de decir ni mexicanos somos ¿Para qué vamos? No y han de decir la ley está de nuestra parte vamos a ver qué es lo que dijo Ernesto eh Cepeda respecto a este tema y ahorita continúa. Eh nos acaban de notificar que eh se difirió la audiencia. Bueno a ver el día de hoy teníamos estábamos convocados fuimos citados para tener una audiencia inicial sin embargo de manera sorpresiva pues el tribunal nos está eh informando en este momento que no se va a llevar a cabo la audiencia y la aplazaron para el día seis de agosto. La verdad es que sí nos sorprende bastante porque no como tal en el acuerdo en el que nos está notificando el tribunal no está justificada cuál es el motivo por el cual se está difiriendo la audiencia. Entonces sí nos causa un poco digamos de incertidumbre pero bueno confiamos en que el tribunal va a resolver conforme a derecho. El acuerdo solamente dice que se va a aplazar para el día seis pero a mí me acaban de notificar en este momento y a Ernesto lo hicieron venir desde Cancún y pues obviamente implica gasto, su vuelo, desveladas, y estar viniendo para que aquí en la puerta del tribunal te digan que no, que te regreses, la verdad es que eso sí se nos hace. El gobierno de Lidia decía que ellos no tienen la culpa, que todo es casi casi una mentira, que todo está transversado, ¿qué podrían decir? Que no hay falsedad de declaraciones. Bueno ahí yo creo que sí será importante que se lleve a cabo la audiencia porque un juzgador es el que tendrá que decidir si efectivamente se configura el tipo penal del delito de falsedad de declaración, pero es un hecho que se tiene que llevar a cabo, no sea hoy o mañana tiene que haber audiencia. ¿Sigue esa tu postura de ir hasta las últimas consecuencias entonces? Sí, totalmente. ¿Podría suicida a Lidia a lo mejor a través de nuestras cámaras porque ella parece que no lo está tomando muy en serio? Ni ella ni sus abogados porque salió con una sonrisa. No, no tengo nada que decirle, este, ningún mensaje ni absolutamente nada. Pero a lo mejor que sería más fácil que enfrentar a lo que hizo y pagarte el equipo, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? Que las autoridades sean las que te digan qué es lo que se tiene que hacer y bueno, a seguir, ¿no? ¿Qué tan tedioso, tan cansado ha sido esto, esto para ti, Ernesto? ¿Qué opinas de las leyes? ¿Qué opinas? Pues ya pasó mucho tiempo. Me siento muy arropado por mi familia, por mis abogados. Yo confío totalmente en las leyes y sé que en algún momento habrá justicia. Comentaron que es un poco extraño que se haya aplazado así la audiencia. Estamos hablando que quizá hay tráfico de influencias. Mire, la verdad no podría firmarlo, pero lo que sí es que a nosotros como abogados nos sorprende que el tribunal nos acaba de notificar en este momento que se acaba de diferir la audiencia y aparte nos cambiaron de juez. En el acuerdo anterior estaba una sala, les comento, aquí en el reclusario sur están asignadas las salas, entonces cada sala tiene un juez. Estaba antes programada la audiencia para la sala seis y ahorita está para la sala siete. Entonces cambiaron al juez y nos cambiaron pues la fecha de audiencia. Entonces nos queda un poco de suspicacia o incertidumbre por qué el tribunal toma estas decisiones, porque no está justificada. Como tal, en el acuerdo que nos notifican, no explican el por qué. Abogada, en este caso que Ernesto se presentó línea, se tendrá que presentar en esta siguiente audiencia. Sí, en la notificación está para que todas las partes se presenten a la audiencia. Entonces, en caso de no asistir, traemos una medida de premio que es una multa de veinte veces la unidad de cuenta para la Ciudad de México. Entonces sí es obligatorio que nos presentemos todas las partes el próximo día seis de agosto. ¿En cuánto asciende esa multa en términos más claros? Le desconozco, tendremos que hacer la conversión de los días de, son, pero son veinte días de de multa. ¿Y los abogados son los mismos para Lidia y para María? Sí, hasta el momento lo que en la notificación se puede advertir que es la misma defensa para ambas personas. Justamente en el litigio las responsabilidades caerían de misma forma en Lidia y en su, en ese entonces pareja. Tendríamos que esperar a que el juzgador determine la responsabilidad en caso de que así lo lo consideren. Cuando se imputa en materia penal se individualizan las conductas, es decir, aún a cada persona se le imputa de manera personal qué es lo que hizo. Entonces tendríamos que esperar a la audiencia. ¿Que hayan cambiado de juez, reinicia el litigio o continúa desde donde viene? Como todavía no ha iniciado audiencia, digamos, no tendríamos que comenzar desde de cero porque en realidad estamos en espera de que empiece, ¿no? El proceso penal. Entonces, como tal, todavía no comienza, vamos a esperar a que se lleve a cabo la audiencia. Claro, si alguno de ellos cambia de abogado, pues por supuesto que se seguramente van a diferir la audiencia. Jorgito, es es bien, bien, da mucha impotencia porque mira, uno como mexicano quiere creer en sus leyes y en sus autoridades que para eso están, para que impartan justicia y uno que más que más diera porque se hiciera justicia y sobre todo para nosotros como que somos los que pagamos impuestos, que nacimos en este país, que tratamos de hacer las cosas de la manera más correcta que podamos. Dice la abogada, nos acaban de notificar en la puerta que la audiencia se canceló, pero obviamente se pospuso. Obviamente a Mariano y a Livia sí les avisaron porque por eso no llegaron. Sí, a ellos sí les avisaron, eso es lo extraño, eso es lo raro. Entonces, a quien está cometiendo la infracción, a quien está cometiendo el delito, se les avisa para que no vayan a dar una vuelta en vano, pero al que está demandando al afectado, al ofendido, pues que venga desde Cancún total un boleto de avión, cuánto puede costar, total su tiempo no vale, oigan en serio, ya, 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 o sea, es que de verdad no quisiera creer. Pero además también llama, llama la atención que lo que dijo la abogada, ¿no? Que, que tenían un juez en una sala y ahora casualmente cambian de sala para el 6 de agosto y cambian de juez. ¿Por qué? Pues quién sabe, quién sabe. Digo, no sé si eso lo determina la autoridad, eso lo, lo, lo puedes solicitar tú o, o, o te echaron la mano, yo no sé de esas cosas, pero pues se llama la, la atención, ¿no? Y como siempre, desde el día uno, que ya van cuatro años, desde el día uno, todo ha sido en contra de, de, de Ernesto, que es el, al que le pegaron, al que le robaron, al que, al que, al que violentaron, todo ha sido en contra de, de Ernesto. Y obviamente Ernesto, pues ahí está y no puede hablar mucho porque, pues, pues hay un proceso legal y no puede comentar mucho, no es conveniente ahora la abogada, me gustó como habló, creo que lo debe estar defendiendo muy bien, pero no se va el hermanitas, o sea, los gastos que genera de por sí, acuérdense que él se dedica a lo del Uber y aparte a dar sus terapias estas de, de sanación para sacar dinero y, y ahora hay que sacar un dinero para ir a México porque tengo que estar allá, porque tengo que ir, porque tengo que hacer, porque implica todo, el vuelo, el taxi, el transporte aquí, las comidas, el hotel, qué sé yo, todo lo que le genere, y el regreso, ahora vámonos de regreso, porque no se pudo, y ahora otro gasto en agosto, porque tengo que volver a ir, oigan, poca abuela tienen, no, 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 que fuera que se hace uno. Pero bueno, sí se presentó el abogado de Libia y de Mariano, que ya ven que dicen que los defiende a los dos, yo no sé, no sé cómo ya no son pareja según, y todo, todo lo hacen, lo siguen haciendo juntos, ¿verdad? Bueno, pues se presentó el abogado, vamos a ver qué fue lo que dijo el abogado de Libia y Mariano N. Pero díganos algo, señor. ¿Por qué Libia no se presentó el día de hoy? La audiencia está cancelada y se llevará otro día. ¿Por qué motivo? Que se los informen oficialmente quién se los informe. Usted es el que nos tiene que informar porque es el representante legal de Libia. ¿Me pueden dejar pasar o no? ¿Por qué motivo se canceló la audiencia o qué fue lo que sucedió? Señor, porque... Señor, tiene que... Bueno, si se puede, si se detiene tantito... Abogado, ¿por qué huir? ¿Cómo está el tema de falsedad de declaraciones, abogado? ¿Nos va a dar algunas declaraciones, licenciado? No puedo contestar todas las preguntas, pero les voy a decir lo que pasó. Síganos, abogado, ¿qué pasó? Pero voy a ir, capítulo. Lo que pasó hoy es que un juez emitió un acuerdo y canceló la audiencia de hoy y la reprogramó para el mes de agosto. Son movimientos internos del tribunal, eso tendrían que verificarlo con el tribunal, nosotros recibimos una notificación, se canceló la audiencia de hoy y se reprograma para el mes de agosto. ¿Tiene una de probabilidad de falsedad en declaración de sus representantes? No hay ninguna falsedad, no hay ninguna falsedad. Esa es la postura de la defensa, no hay falsedad. Y la postura del señor Ernesto es que sí hay falsedad. Ya no puedo ventilar más información. Brevemente, en el caso de... Habló con el día de venir, todo está bien. Todo está bien, ella está bien. En agosto debe venir. Anécnicamente, ¿cómo se encuentra su viviente? Se dice que ella no quiso venir y que por eso pasó esto. Nada más queremos saber, ella no es que no haya querido venir. No, ella es un ciudadano igual que nosotros, estamos atendidos al acuerdo del tribunal. No es que quieran cansar al paparazzi para que desista, ya que él viene desde Cancún para poder presentarse a la audiencia. No sabría decirte. Son preguntas muy subjetivas las que ustedes hacen. ¿Es ante autoridad judicial? Sí. Tendría yo que darles todo un antecedente porque todo lo que han manejado en medio está transversado. Me encantaría mejor precisamente por eso, ¿no? Algo que sea muy puntual. No es el momento. Esperen la resolución del tribunal. ¿Su posición es que no hay falsedad de declaración? No, mi posición es que los litigios se hacen allá adentro, en la audiencia y no en medios. Esto es lo que pasa. ¿De quién será el abogado? Híjole. Un abogado de Livia Brito, ¿verdad? Y de Mariano. Una de dos. O el abogado les enseñó o ellos le enseñaron ya al abogado. Oye, parecen cortados. Yo no sé, pero el abogado en lugar de salir a explicar, sale a regañar. Ahora todos tergiversamos todo, dice el abogado. ¿Qué hemos tergiversado en medios? O sea, lo que vimos en los videos de lo que ocurrió ese día, ¿nos lo imaginamos, Filip? ¿Fue inteligencia artificial, acaso, abogado? ¿Vimos otra cosa que no sucedió? Ahora, todo lo que ha pasado, cuatro años, cuatro años, para que determinen si lo golpearon o no, para que determinen si le robaron o no, para que determinen si hubo violencia o no. Cuatro años y todavía siguen y todavía dice que no hay falsedad en declaración. No, y eso que hay videos. Imagínate. Por eso, Filip. O sea, pero me refiero, si está todo eso y no han podido resolver. Ya estuvieron en todo el proceso legal allá en Quintana Roo. Ya vinieron aquí y ahora, ahora en el reclusorio sur. Y no hay manera. Pero yo me, yo me pregunto si hubiera sido Ernesto el que hubiera golpeado a Mariano o a Libia o les hubiera robado la bolsa o cualquier cosa. Yo quisiera saber hoy, después de cuatro años, dónde estuviera Ernesto. Dónde crees que estuviera Ernesto el día de hoy? Ya llevaría cuatro años en cárcel. Exactamente. Así de fácil. Allá adentrito, allá arreglamos. Allá vemos si eres culpable o inocente. Claro que sí. Pues sí, porque qué te van a decir? Es robo y el robo se persigue de oficio. Ya vámonos para adentro. Y están las pruebas, los videos. Tú, tú, tú les robaste la bolsa. Sí, sí, claro. Acá yo no sé estos señores que, 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 quién los defiende, quién los apoya, quién, quién los cuida. Yo no tengo idea, pero muy mal. Ah, pero eso sí, hermanitas. Que cuando Libia Brito o Libia N considera que hay alguien que está haciendo cosas en su contra, ahí si en friega procede legalmente y en friega, y en friega le dan respuesta y apoyo. Sí, Filipe, y tenemos la prueba. Vamos a ver. Hay un grupo de Telegram que está vendiendo, haciéndose pasar por mí y estafando a todos ustedes para que de alguna forma les transfieran, se suscriban. Todo eso es fraude. Yo, la única forma de comunicación que tengo con ustedes es a través de mi Mundo Azul, que aquí en las redes sociales pueden ver el link y ahí se pueden suscribir donde dice Mundo Azul. Entonces, la policía cibernética ya me hizo llegar el documento hace bastantes semanas, en donde se está haciendo toda la investigación, que procede en este tipo de casos, para que vean que sí estoy tomando acciones legales y así va a pasar con absolutamente todo. Entonces, no se dejen embaucar, no se dejen robar su dinero. Tengo aquí, como les comenté, por donde pueden comunicarse directamente conmigo, personalmente, y yo los voy a atender. Y a todas esas personas que están haciendo fraude, pues, aquí les va. Ella se queja del fraude, ¿no? Y dice, no se dejen robar, te dice a sus fans. ¿Quién tiene razón si fuera una ciudadana derecha, una ciudadana honesta? Tiene toda la razón, Filipe, eso tampoco está bien, ¿no? Obviamente. Corjito, pero dice, no se dejen robar, pero ella sí puede robar. Bueno, ella sí le robó a Ernesto su equipo, y además lo golpeó, y ahí sí no pasa nada. O sea, que me roben a mí está mal, muy mal, y hay que denunciar, y ya tengo la denuncia y la policía cibernética. Pero si yo robo... Pero ve ya la cantidad de papeles que ya tiene, Filipe. ¿Cómo le hacen? No, 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 es que de verdad nada está parejo ya. Algunos sí tienen mucho apoyo en la ley. Algunos pueden hacer y deshacer en minutos. Y otros se friegan y espérense y gasten y batallen y truénense los dedos y hagan lo que se les dé la gana. Vale, gorro. Pero hay otros personajes que ni mexicanos son. Y con mucho apoyo. Yo quisiera saber si a mí me estuvieran haciendo ese tipo de fraudes en el Telegram. Como dice ella, quisiera saber si la policía cibernética ya estuviera aquí conmigo apoyándome y dándome toda la información. ¿Te dirían eso? Resuélvelo tú o cierra tu Telegram. No, ¿sabes cómo contestan, Filipe? La policía cibernética no tiene acceso a ese tipo de delitos. Porque así contestan. Pero bueno, en fin. Hay quien dice que se les tiene que dar dinero a la policía cibernética para que lo hagan rápido. Yo no sé si eso es verdad o es mentira. Pero hay alguien que lo dice así en un video. No lo sé. Y hasta con cantidades, mi George. Sí, hasta que con 20 mil pesitos. Sí, pues sí. ¡Gracias!